Él es quien reina con poder Creador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Todos proclamarán No hay nadie como Él Su luz radiante Más que el sol Su amor y gracia De ramos En él encuentro sanidad Por siempre reina No hay nadie como Él Ven adorar a quien resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la diestra está Ante su trono montes caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Con su poder Se rompen cadenas Cantarán El cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo eres Jesús Santo es tu nombre Cristo 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 En él está la salvación La cruz Nos muestra su amor Venció Venció La muerte Con poder El rey De reyes Es No hay nadie Como él Jesús Gracias por ver mi video Espero que ha sido una bendición para ti como lo fue para mí Si deseas apoyar esta obra para el Señor Y ayudarnos a alcanzar más personas a través de la adoración Por favor dona lo que el Señor ponga en su corazón Por medio del primer link en la descripción Cualquier cantidad que done nos ayudará a dedicar más tiempo Recursos y energía para traer el evangelio de Cristo a un mundo herido Gracias de nuevo y que Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!